India, veña mezcla de diosa y pantera Conceña desnuda que habita el Guaira Arisco relanzó, curvo sus caderas Copiendo un recodo de azul Paraná Montaraz, India, mansema de la raza virgen de Baguayaquí Es su tribu la flor Montaraz, Guaira, Giraú Ser votar junín, mando tal y me se vella guive Arigene adiós Mitacuña mía y humillera se consola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!